¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Jaime Bailey, bienvenidos al programa. Hoy es lunes primero de marzo de 2010. Estoy contento, estoy doblemente contento, primero porque los jefes aquí en NTN me han dicho que quieren renovarme el contrato. El contrato se terminaba pronto, 30 de abril, pero hoy me han dicho que me lo quieren renovar hasta fin de año. Así que estoy contento por ese lado. También estoy contento porque en Perú tengo un programa que se emite los domingos, El Francotirador, y mis jefes en el canal peruano me han dicho que quieren seguir contando con mi programa dominical, El Francotirador, hasta fin de año. O sea que hasta fin de año voy a, con suerte, seguir siendo un hombre de dos trabajos, de lunes a viernes en Bogotá y los domingos en Lima. Me considero afortunado, honrado y privilegiado de poder tener esta doble relación con ustedes. Bueno, y muchas gracias tanto a los ejecutivos de este canal como a los jefes del canal peruano que han renovado su confianza en mí y espero estar a la altura de sus expectativas. El viernes pasado, como ya habíamos presagiado el jueves, el viernes 26 de febrero, el jueves ya lo habíamos anunciado. Seguro que el viernes vota la Corte Constitucional y creo que la Corte va a votar contra Uribe y Uribe ya sospecha, presagia, que la votación va a ser contra su reelección. Pues eso ocurrió el presidente de la Corte Constitucional. En una decisión que yo creo que es sabia, que es buena para la democracia de Colombia, lo aplaudo. Creo que la Corte ha actuado de una manera inteligente, sabia, interpretando lealmente el espíritu de la Constitución. La Corte le dijo al presidente Uribe, usted ya enmendó la Constitución una vez, usted ya se reeligió una vez, dos veces no. La Constitución resuelve declarar inexequible en su totalidad. Es decir que la Corte, siete votos contra dos, dijo no a la idea de Uribe de ir a un referéndum y si ganaba el referéndum podía ser candidato a una segunda reelección, porque ese referéndum me enmendaba de nuevo la Constitución, ya modificada una vez, el 2006, para que el señor Uribe obtuviera su primera reelección. En Colombia durante, yo creo que casi un siglo, los presidentes no se reeligían. El señor Uribe consiguió que se enmendara la Constitución, el pueblo abrumadoramente lo reeligió, pero ya una segunda reelección se veía, tal vez, como un abuso de poder, porque cambiar la Constitución desde el poder en beneficio de quien está en el poder, para perpetuarse en el poder, no se ve muy democrático. Se parece a Chávez, ¿no? Y entonces el presidente de la Corte Constitucional explicó que ellos habían aprobado la reelección del señor Uribe, pero por una sola vez, y que ya dos, era mucho. La reelección inmediata fue encontrada constitucional por la Corte por una sola vez. Esa reelección inmediata está ya incorporada en el texto constitucional, de modo tal que quien gane las elecciones presidenciales, o bien en la primera vuelta del 30 de mayo, o bien, como es más probable, en la segunda vuelta del 20 de junio, podrá, una vez que sea presidente de Colombia el 7 de agosto, podrá aspirar, si así lo desea, a una y solo una reelección. El presidente Uribe, desde Barranquilla, aceptó con humildad y con talante democrático la decisión de la Corte desfavorable a su afán de seguir sirviendo a Colombia o de seguir en el poder. Acato y respeto la sentencia de la Honorable Corte Constitucional, mediante la cual declara inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. Pues muy bien, porque ha quedado bien, primero, la democracia de Colombia, a los ojos del mundo. Colombia no es Venezuela. En Colombia no hay un gobernante despótico, arbitrario, que atropella las cortes y que cambia la Constitución cuando le da la gana. No. Ha quedado bien la Corte Constitucional, que ha demostrado que en Colombia hay un equilibrio y un contrapeso de poderes, y el presidente no manda sobre la Corte Constitucional, obedece lo que la Corte dicta. Y ha quedado bien el presidente, porque el presidente tenía el noble, plausible afán de seguir sirviendo a su país. Pidió consulta, pidió permiso a la Corte y la Corte le dio luz roja. No. Muy bien, todos quedan bien. Esa es una democracia, ¿no? Y el presidente Uribe pone énfasis en lo importante que es acatar la ley, acatar el imperio de la ley. Él ha demostrado en esto que es un demócrata cabal y un ciudadano ejemplar, que no está por encima de la ley. Él no dijo, bueno, si la Corte no está de acuerdo conmigo, entonces destituyo a la Corte, atropello a la Corte, la disuelvo, o nombro nuevos magistrados leales, subordinados a mí, como hubiera hecho Chávez, ¿no? Íbamos al referéndum con corte o sin corte. No. Él perdió la Corte, aceptó la derrota, así pierde un demócrata. Que el gobernante dé ejemplo en aquello de observar la ley, que debe ser una ley externa a él. Una ley que no coincida necesariamente con su pensamiento, que no puede coincidir nunca con sus caprichos. Nunca con sus caprichos, por supuesto. Todo lo contrario de Chávez, que caprichosamente una y otra vez ha cambiado la Constitución, incluso pierde un referéndum y no acepta el resultado y convoca otro referéndum, seguramente amañado, trucado, y lo gana, y entonces ya instaló la reelección indefinida. Eso, evidentemente, socava, erosiona la legitimidad democrática de un régimen, porque entonces ya se instala ahí un caudillismo autoritario. El presidente Uribe habla de su amor por Colombia, un amor que yo no pongo en entredicho. Y yo he dicho siempre, y lo repito hoy, que creo que él quería seguir siendo presidente no porque se embaneció en el poder o porque quería disfrutar de las mieles, de las glorias, del poder, sino porque él realmente quería seguir trabajando noble y abnegadamente por el bien de Colombia. Quería servir a Colombia. El único sentimiento que albergo es un sentimiento de amor a Colombia. Pero el amor a Colombia tiene que estar subordinado al amor a las leyes de Colombia. Y si las leyes de Colombia, como es el caso, le dicen que por mucho que él ame a Colombia no debe ser más candidato a la reelección, su amor a Colombia tiene que demostrarse respetando las leyes de Colombia, como ha hecho y como no hace Chávez en Venezuela. Esto ha sido muy importante porque yo creo que ha marcado un gran contraste entre una democracia en la que funcionan los poderes independientes, la justicia es independiente, la corte constitucional es independiente, no están subordinadas al deseo arbitrario y caprichoso y despótico del presidente. No, es una democracia ejemplar. Eso ha marcado un gran contraste con, bueno, la tiranía tropical que es Venezuela, donde ya no hay equilibrio de poderes y donde hay un solo poder que manda, que es la voluntad omnímoda del dictador Chávez. Yo por eso creo que aquí no ha perdido nadie, porque hay gente que cree, ¡uh, perdió Uribe! No, no ha perdido Uribe, ha ganado Uribe, ha ganado la democracia colombiana, ha ganado la oposición. Colombia queda en pie de grandeza desde el punto de vista de su imagen democrática ante el mundo luego del fallo de la corte constitucional. El favorito para ganar las elecciones y primero las encuestas, el candidato de Uribe, Impector, aunque todavía no lo ha dicho explícitamente, es su ex ministro de defensa, Juan Manuel Santos. Juan Manuel, lógicamente, esperaba que la corte fallara contra el referendo. Juan Manuel quería ser y quiere ser presidente de Colombia este año. Esta es su gran oportunidad y puede que sea el hombre más feliz de Colombia en este momento. Y dice que Uribe le dijo, Juan Manuel, tienes que seguir adelante, tú eres mi hombre, vamos a continuar juntos en el trabajo. El presidente me ha dicho, usted y yo tenemos unos propósitos comunes desde hace mucho tiempo. Y coincidimos plenamente en los ideales fundamentales para esta nación. Siga adelante, Juan Manuel, que vamos a ganar y que esto tenemos que sacarlo adelante para bien de los colombianos. Puede que eso Uribe se lo diga también a André Felipe Arias, ¿no? Siga adelante, André Felipe, que usted es mi candidato y vamos a ganar. Bueno, veremos, Juan Manuel va primero en las encuestas y con una cierta holgura, ¿ah? 23 contra 11 que tiene Petro, que las veremos luego. Con lo cual hay dos conclusiones del fallo del viernes de la Corte Constitucional. La primera, Uribe no será candidato. Y la segunda, casi con seguridad, nadie ganará en la primera vuelta del 30 de mayo y habrá una segunda vuelta el 20 de junio. Y la tercera, yo me arriesgo a decir que en esa segunda vuelta del 20 de junio estará Juan Manuel Santos como candidato de Uribe.